Bueno, buenas tardes. En principio, convocatoria de sesión exterior urgente, fecha 3 de enero del 2019. 13.30 primera convocatoria y 2 en segunda convocatoria. Es un poco más tarde, pero en fin. Damos comienzo a la sesión exterior urgente y, evidentemente, el primer punto de la orden del día es declarar la urgencia de la sesión. En principio, en la comisión de tanto de Hacienda como de Urbanismo ya se ha quedado, es más o menos establecido, el criterio por el cual se establece la extraordinaria y urgente convocatoria de sesión del órgano pleno, es más que nada por el tema de la resolución del procedimiento de Manuel Moisés. En principio, yo lo sometería a votación. La urgencia del pleno. La urgencia por el tema de la resolución del contrato de Manuel Moisés. Y asociado, S.A., incluso la aprobación del cambio de nombre de la explotación ganadera de Jesús Álvarez. Pero el resto de puntos, como por ejemplo puede ser la aprobación del acta, que si es que no he tenido tiempo material de leerla, y la modificación puntual de la norma subsidiaria de planeamiento de ZUJA, creo que no son urgentes y deben de ir en otro pleno. Lo digo lo de la modificación puntual de la norma subsidiaria, porque viendo que han presentado un contencioso administrativo, Juanjo, perdona, es un tema que viene del año 2017, cuando presentaron el escrito. Por la inactividad del ayuntamiento han anunciado la presentación de un contencioso administrativo. No creo que sea el motivo suficiente para meterlo en un pleno como urgente. Bueno, que es tu criterio, ¿no? Sí, es nuestro criterio. Bueno, yo lo que quiero es que se queden todos los puntos incluidos en la orden del día, como pleno, extraordinario y de urgencia. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Nosotros votamos lo que hemos dicho, que sea como urgente la adopción del acuerdo para la resolución del contrato, el cambio de titularidad de la explotación ganadera, incluso la solicitud de la inclusión en el plan provincial de intervenciones urbanísticas en las juevas. Vale, Salvador, que ya hemos votado y ya sabemos exactamente cómo vamos cada uno. No, pero que tienen que decidir de votar si lo ven urgente o no urgente. No pueden votar unas cosas y otras no. Que ya está votado. No, 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 no. Es que hay cosas que son urgentes y cosas que no son urgentes. A ver, que la mayoría del pleno ha determinado que todos los puntos están incluidos en orden del día de forma extraordinaria y urgente. Ellos han expresado su opinión, es que es lo que ven, que ellos consideran que es urgente. ¿En la urgencia que habéis visto? Por cierto, tampoco vamos nomás que estamos empezando un pleno a las 3 menos 20 de la tarde. Estáis consiguiendo que la gente no venga a los plenos. Os estáis cargando la política municipal. A ver, Salvador, estamos, Salvador, perdóname, mira, perdóname, pero estamos en pronunciamiento del pleno sobre urgencia de la sesión. El grupo Gente Zufa se ha pronunciado, el grupo del equipo de gobierno se ha pronunciado y queda determinado lo que se ha votado. Ya estáis, seguimos con el pleno. El punto número segundo es aprobación de proceder, si procede de la sesión de extranjera y urgente anterior, celebrar el día 20 de diciembre del 2018. ¿Tenéis alguna alegación que hacer el acta? No, no lo vamos a tener. Bueno, pues yo sí quiero hacer una alegación al acta que en el último párrafo donde se va a hacer el pronunciamiento, que quede explícito que, bueno, que en mi intervención dije que, bueno, que si, si, con tantos mecumas y excavaciones Castro Vidal entendían que tenían que irse a procedimiento, algún tipo de procedimiento judicial, que por parte del ayuntamiento que se establecieran las medidas necesarias y suficientes para que se garantizara el importe económico que esta familia le debe al ayuntamiento. ¿Estamos de acuerdo en incluirlo como modificación al acta? Sí. ¿Alguien en contra? Vale. Si no lo pone, sí. No, no lo pone. Bueno, no hay alegaciones en contra. Pues entonces, votaciones para la aprobación del acta de fecha 20 de diciembre del 2018 con las alegaciones presentadas. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Punto número 3 del orden del día Es la adopción de acuerdo para la resolución del contrato de consultoría y asistencia técnica para la relación del plan general de la relación urbana de Zújara-Granada con la mercantil Manuel Moisés García y asociados S.A. Señora secretaria, si quiere usted darle lectura a la que da. Bueno, ¿le damos a la comisión de Hacienda y Urbanismo? Es la misma, con la que tenga desarrollado. La de Hacienda, que es la que he desarrollado, que es la de Urbanismo, he puesto que se transcribe igual. Lo digo por economizar el tiempo. Vale. Comisión Informativa de Hacienda de fecha del 3 de enero de 2019 a las 12.50 horas, asistentes, María Carmen Camacho Méndez, don Juan José Pérez Pérez, doña Rosario Murino Ibarra, don Antonio González González y don Salvador Moreno Cuesta, que sustituye a la conceja doña Verónica Martínez López. Asistidos por la secretaria, Alicia Río Valdebieso, para tratar los siguientes asuntos. Uno, adopción del acuerdo para resolución del contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción del PGOU Zúcar con la mercantil Manuel Moisés García y asociados S.A. Por parte de la señora presidenta de la comisión, explica que se ha recibido dictamen número 955-2018 del Consejo Consultivo de Andalucía con sede en Granada sobre dicho asunto, donde se dictamina favorablemente la resolución del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del PGOU Zúcar con dicha mercantil. Se procede seguidamente por la secretaria del Ayuntamiento a dar lectura del fundamento jurídico cuarto de dicho dictamen, donde se hace constar que se le abonaron al contratista 36.883,48 euros, exigiendo un exceso respecto al trabajo efectivamente realizado que el contratista tendrá que devolver. Por parte del señor concejal, don Salvador Moreno Cuesta pregunta que, según lo informado en página 5 del dictamen, por qué se le ha pagado de mal contratista. Por parte de la concejal, doña Rosario Morena Ibarra, hace constar que se le ha pagado se le ha pagado en función del grado de ejecución de los trabajos realizados, tal y como consta en el informe de los servicios técnicos municipales. Por parte del señor alcalde, se reitera en dicha firmación efectuada por doña Rosario Morena Ibarra, exponiendo que el contratista se negó a llevar a cabo unas 41 modificaciones que había que ejecutar en su momento porque se pedía más dinero para llevarla a cabo, con lo cual no se podía autorizar tal petición del contratista porque eso hubiera supuesto una modificación del contrato firmado inicialmente. Por parte del señor concejal, don Salvador Moreno Cuesta pregunta que con qué alcalde se firmó el contrato inicialmente, me comió en mente. Por parte de la presidenta de la comisión le responde que en su momento cree recordar que era Juan José Pérez. No, Juan Pérez. Juan Pérez Carmona. Juan Pérez Carmona. En 2003 Juan Pérez Carmona. Dañado lo de Carmona, ¿vale? Sí. Juan Pérez Carmona. Pues la presidenta se expone que lo que procede en este caso a la vista de la documentación que consta el expediente es exigirle al contratista la devolución de 11.507,63 euros, percibido además pagarle el 10% por los trabajos estudios realizados conforme marque la legislación y que no se le incaute la garantía constituida en su día porque no se ha resuelto el contrato por incumplimiento culpable del contratista, sino por desistimiento unilateral de la Administración. Submetida a votación, se propone al órgano pleno resolver dicho contrato con la mercantil con las consideraciones anteriormente expuestas con el siguiente resultado. Uno PSOE, uno PP, una izquierda unida y una abstención de GDZ por el concejado en Salvador Moreno Cuesta ya que alega que se le ha pagado de mal contratista sin tener que haberle pagado ese exceso referenciado. Ministro, ¿tenía algo que alegar alguno? No, no me ha permitido. No, que quiero repetir lo mismo. Es que se le ha pagado a este señor, a esta anyesa, 36.000 euros y se han quedado pagado de incendio porque según el punto tercero del contrato firmado en 2003 dice que el primer 35% se ha aprobado por el Ayuntamiento y el 65% se ha aprobado definitivamente por la Consejería de obras públicas y Transporte de la Junta de Andalucía. ninguno de los dos supuestos de pagos se ha producido en la actualidad ni el 35% ni el 65% quiere decir que no hemos pagado de más 36.000 euros que es verdad que con el 50% habrá que pagarle 26.000 euros pero sería mucho más fácil pagarle los 26.000 euros y que se vaya, no le regla más de 15.000 euros que no hemos pagado de más ¿Alguna alegación más? Cuando se hace se procede a los pagos de Manuel Moisés cuando se firma el contrato se le da una cierta cantidad, no me acuerdo dos fijos, creo que era en 12.000 euros cuando se hace el precio del contrato se sacó por 33.137 cuando se firma el contrato se le habían dado 16.000 en el 2011 se le dio se le pagó un tanto por ciento a la firma del contrato después se le fueron pagando otro un 10% un 15% según los los informes emitidos tanto de Secretaría como de la Técnico Aparejadora de los trabajos realizados de Manuel Moisés si es verdad que hubo un incremento se le dieron 13.000 euros de más 13.000 euros 11.000 euros 11.500 euros de más que es lo que ahora le vamos a requerir que nos devuelva pero sí que hay unos trabajos previos que se hicieron y que eso tiene un coste y un trabajo realizado por ese equipo de arquitectos que hicieron previamente los avances del PGU entonces eso es lo que se le pagó y según en aquellos precios de los que entonces estamos hablando del año 2003 hasta el 2011 después de que los hicieron los últimos pagos ese trabajo se ha pagado y es lo lógico que los trabajos que eran realizados se vayan pagando lo que nos ha pagado el 100% puesto que no está terminado el PGU y tampoco están en condiciones de querer terminarlo es como el que coge 27.000 euros y lo tira a la basura porque no tenemos absolutamente nada y ahora encima de todo le tenemos que pedir que nos devuelva 11.500 euros que le hemos pagado de más del 50% yo creo que me hemos tenido una comisión de urbanismo y una comisión de hacienda ahí se ha quedado expresamente se ha preguntado todo lo que tenga que preguntarse se ha especificado todo lo que tenga que preguntarse si vamos a seguir preguntando lo mismo en la comisión de hacienda que en la comisión de hacienda de urbanismo es que no estoy preguntando es que no estoy preguntando es que no estoy preguntando es que estoy afirmando lo que la gente lo que el pueblo tiene que saber qué pasa en este ayuntamiento tenemos pagado 36.000 euros a una empresa sin haber se le ha pagado se le ha pagado aquello que ha presentado el ayuntamiento de Zújar y por eso hay un desistimiento unilateral de la administración del ayuntamiento con Manuel Mujer ¿cuándo hay aprovechable el trabajo? ¿ya está? cero pero perdóname por la dilatación en el tiempo perdóname un segundo de lo que hay presentado de lo que hay presentado cuando se deistamine el equipo que tiene que hacer pues evidentemente mirará toda la información que tiene a ver si evidentemente algo lo tiene que valer claro que porque los planos son los mismos no se han modificado ahora mismo son los mismos la planimetría de volar la misma que teníamos salvo salvo que perdóname pero a ver en Verónica tú eres técnica yo creo que esa pregunta sobra yo creo que al ser técnica tú entiendes que esa que a ver la planimetría que tiene el pueblo la que tiene no es otra distinta pero no hay cambio no hay cambio los cambios que tú ya quieres hacer sobre ese urbanismo que tú tienes presentado entonces que no sé no sé exactamente cuál es la intención del grupo gente de Zújar queremos regalar el dinero a Manuel Mujer es porque no ha hecho nada pues no es verdad es que es lo que aparenta no es verdad porque hay datos de la apariencia de que se le han dado el expediente por la cara si mira el expediente del plan general de la Nación Urbana ese hombre si ha trabajado en el ayuntamiento ha hecho avance en forma ahí ha hecho avance en el ayuntamiento y hay un documento inicial que después no ese documento en principio había que modificarlo porque había problemas vale a partir de ahí empiezan los programas pero bueno eso es una cosa lo que sé es que hay un contrato otra cosa es que el ayuntamiento desde el año 2003 por no resolver el contrato de forma X o Y o H evidentemente estamos todavía nuestro plan general de la Nación Urbana está todavía pendiente de tener alguien que nos pueda desarrollar un plan general de la Nación Urbana pues con sentido y con una poca de capacidad entonces evidentemente desligarnos de Manuel Moisés significa que el ayuntamiento quiere hacer su planimetría quiere desarrollar su plan general de la Nación Urbana y evidentemente pues con este con esta persona con este estudio evidentemente estamos pillados no podemos entonces tenemos que resolver y la resolución que hemos entendido es la que nos ha planteado nuestro equipo jurídico y eso es lo que hemos planteado en pleno eso es lo que hemos notificado y ahora tenemos que resolver que vosotros tienes toda la razón pero eso es decir que de 2003 a 2011 este hombre no hizo nada y en 2011 vosotros el Consejo Socialista firmaste una adenda implementándole el presupuesto del contrato entre 30.000 euros más que pasó de 33.000 a 46.000 euros si malinterpreta las cosas siempre estamos en el mismo sitio no, no, no Juanjo que si malinterpreta las cosas evidentemente pero como el expediente está ahí te viene una mañana tranquilamente y te sientas y ves todo todo si eres tú el que tienes que verlo porque como no confías y lo que te estamos diciendo en principio parece que no evidentemente bueno pues eso es prueba vuestro no quiero que tenga que ser prueba nuestro y como los papeles están ahí pues subís lo veis y determináis si Manuel Moisés hizo o no hizo ¿vale? creo que después de cuatro años la obligación de un concejal en oposición como la del equipo de gobierno venía de los expedientes y asegurarse de que esos trabajos y esos expedientes están en el ayuntamiento y verlos no quieras decir que después de cuatro años no te fías de nosotros no te fías de ti misma ni de ver siquiera de venir a un ayuntamiento y preocuparte de los problemas y de los expedientes que hay encima de las mesas que como tenemos toda la información la secretaria interventora en la comisión de hacienda y la comisión de urbanismo ha presentado toda la situación que tenemos al respecto y evidentemente lo que vamos a hacer es someter punto a la votación del pleno primero someter a votación la adopción del acuerdo para la resolución del contrato de consultoría y asistencia técnica para la relación del plan general de la nación urbanística de azúcar con la mercantil Manuel Mochel que hacía asociados tal y como aparece en el documento que nos ha expresado nuestra secretaria interventora que es el sentimiento unilateral ¿estamos de acuerdo? Bueno, voto a favor voto a favor en contra ¿abstenciones? María José ¿tú qué votas? Ah, vale Entonces una pregunta ¿Qué se ha abstenido? No, pero no puedo hacer una pregunta ¿os abstenéis a que resolvamos el contrato? No, no, perdona Salvador que termine solamente si solamente voy a formular esta pregunta y os abstenéis también a que reclamemos lo que ha cobrado además este hombre Sí, nos abstenemos porque no nos aparece nada más que ya están para los 36.000 euros que ya está que ya está que no tiene eso que no tiene eso más pregir de verdad No es que me oponga No es que me oponga No es que me oponga Una pregunta que os he hecho es que sí No es que me oponga Es que me abstengo Bueno, que nos vamos al punto número 4 He dicho que te opones He dicho que te opones Punto número 4 de la orden del día Eso lo he dicho Bueno, el cambio de titularidad del proyecto de actuación aprobado en sesión ordinaria del pleno del 29 del día del 2015 Explotación ganadera de Jesús Álvaro Sánchez y en principio era cambiarlo a Susana Rojo Carmona Si viene ahí el dictamen más que nada porque por cuestiones de interés para ellos ¿Para quién? Para tanto para Jesús Álvaro como Susana Rojo porque el proyecto es el mismo La situación de la parcela es la misma la obra es la misma y todo va a ser igual lo único que hay que cambiar es la títula Si a ella en principio le viene bien en su momento cambiar el proyecto de Jesús Álvarez a la nombre de Susana Rojo Carmona obviamente yo creo que el pleno no va a tener ningún problema en concedérselo Espero doy lectura doy lectura entonces o no doy cambio de titularidad un proyecto de actuación aprobado en sesión ordinaria de pleno de fecha 29 del día del 15 explotación ganadera Jesús Álvaro Sánchez Susana Rojo Carmona esta es la comisión de urbanismo en esa trata por parte de la señora presidenta se da conocimiento de la solicitud presentada por doña Susana Rojo Carmona y don Jesús Álvarez Sánchez en marzo de 2016 para cambiar la titularidad del proyecto de actuación de explotación ganadera aprobado en sesión órgano pleno de fecha 29 del 10 del 15 visto el informe de secretaría y el informe de los servicios técnicos municipales donde se hace constar que no varía el objeto y puesto que el trámite de calificación ambiental se está tramitando actualmente a nombre de doña Susana Rojo Carmona y dado que el órgano pleno es el competente para tomar conocimiento de dicho cambio se propone al órgano pleno que se tome en consideración dicha petición formulada por los interesados para que conste en el trámite urbanístico a nombre de doña Susana Rojo Carmona sometida a votación se propone al órgano pleno efectuar dicho cambio o tomar conocimiento de tal petición con el siguiente resultado a favor uno PP uno PSOE uno Izquierda Unida y uno GDZ ¿Nos vamos por reproducido? ¿O queréis tomar la palabra? No, nada más nada más que decir eso que eso es cambiar la titularidad de Jesús a Susana que el proyecto se queda tal cual lo pusieron en principio y no hay ningún problema las mismas parcelas el mismo polígono y ya está simplemente el cambio de nombre ¿Estamos todos de acuerdo? Sí ¿Todos a favor? Sí Vale El punto número 5 de los dos días es la solicitud de inclusión en el plan provincial de intervención aerobanística en entornos cuevas en entornos de vivienda cuevas del municipio de la provincia de Granada donde se define el tipo de actuación a cometer según la comisión de urbanismo y así que después de tomar la palabra explíquelo un poquito o comisión de hacienda me da igual como queréis No, me da igual Como ya sabéis nos han dado una subvención para los arreglos de la zona cueva que es el total de 52.629,87 euros la aportación municipal sería de 4.736,69 diputación nos da 47.893 La memoria que se ha redactado en el ayuntamiento es continuar los POIs de la primera fase de los POIs y ejecutar esta subvención al lado terminal de sujetar la calle de Barrio Abertal I y terminar con esa obra producto total son 52.000 euros que ahí sí nos daría para terminar la sujeción de la sujetar el talud de lo que es la parte del barrio Abertal I La comisión que es lo mismo Es que es lo mismo Tenéis ahora tal y como se ha dicho la comisión es aprobar la propuesta de actuación para dicha zona que se elegir quien va a redactar los pertinentes documentos técnicos Sí, la memoria la redacte la técnica y la forma de licitar la obra y la forma sería licitar la obra a través del ayuntamiento Pero bueno eso es lo que se ha tratado en la comisión Por lo tanto o sea que viendo el dictamen de la comisión del barrio a dar el plan determinar que la obra está donde donde se ha especificado que se hace por adjudicación del ayuntamiento por contrata y que la licitación por contrata y que nuestra técnica hace el correspondiente memoria memoria de obra ¿Voto a favor? ¿Votamos a favor? Vamos a ver El punto número sexto Es Iniciar la modificación puntual de la norma subsidiaria del planeamiento de Zújar en relación a la calle perpendicular a la calle San Sebastián Señora secretaria ¿Se quiere dar conocimiento del dictamen de la comisión de urbanismo? Vale Por parte de la señora presidenta de la comisión se da conocimiento que se trata de iniciar el procedimiento correspondiente para dar cumplimiento al acuerdo adoptado en junta de gobierno local de fecha 1 de marzo de 2018 Se aporta memoria técnica redactada por los servicios técnicos municipales de fecha 19 del 12 del 18 y informe de secretaría de fecha 2 de enero del 19 Por parte del señor concejal don Salvador Moreno cuesta legal que no ve la urgencia del asunto porque estima que le falta documentación por valorar y solicita el informe del técnico emitido por el arquitecto don Antonio Arredondo Arredondo Por parte de la secretaria se le facilita el expediente administrativo que se había tramitado con anterioridad donde consta que ha iniciado procedimientos judiciales al respecto en sede potenciosa administrativa y alega que no tenía conocimiento de dicho procedimiento judicial se le indica por la presidenta de la comisión que en el expediente está toda la documentación al respecto para su consulta sometida a votación se propone al órgano pleno incoar el procedimiento administrativo para modificación puntual de las normas subsidiarias de Zujas con el siguiente resultado vota a favor 1PP 1 PSOE 1 Izquierda Unida y una abstención de GDZ en principio se planeó hacer una calle en la perpendicular de la calle de San Agustín allí por el desnivel que hay es imposible de que se pueda hacer una vía pública que se cogían de lo que es la parcela de la parcela esta se cogían 33 metros para hacer esa vía para hacer esa calle y entonces se ha decidido que por el desnivel que hay y por las problemáticas que hay a la hora de hacer ahí una calle por sacarla de las normas y modificarla Alicia, perdona mira, hay un informe técnico de 21 de diciembre de 2017 de... de donde arranca la historia es que no nos ha llegado completo a mí por lo menos no me ha llegado completo me ha llegado la primera página y una foto me gustaría ver el dictamen ah, vale pues, perdón lo rescato del expediente que está aquí es el informe de la parejadora que como tengo de expediente toma, toma Alicia toma no, no, no es la memoria es un informe de 21 de diciembre de 2017 el informe que hizo la ANES en su momento donde le metí la modificación de puntualidad de las normas subsidiarias ¿no? sí es un informe técnico de 21 de diciembre de 2017 que tiene unos dibujillos cerraron nos falta a los demás o ha llegado bien es que no sé no, yo creo que no porque la ANES venía venía de esto nada más sí, mira lo leo aquí lo tengo vale, fue entonces al escanear al escanear lo leo lo leo integro el informe no, no si no lo deja leo yo la conclusión y ya está si ha simplemente es que no ha llegado el plan a mí me ha faltado no viene el trámite no, que se ve que no lo hemos que no lo hemos fotografiado o lo mismo así yo al escaneado no, porque yo lo teigo yo lo saco del orden pero yo digo la parte de la conclusión que es lo que donde arranca evidentemente se supone que hay que iniciar el procedimiento con lo cual hay que notificar a las partes hacer información pública recoger las alegaciones de todos los vecinos resolver las alegaciones correspondientes aprobar lo que salga de las alegaciones de los vecinos y entonces enviarlo a la Junta con el consiguiente informe tanto jurídico como técnico por parte del ayuntamiento y sectoriales en este informe no es contrario a lo que estáis proponiendo pero dice que en caso de internización por expropiación se tendría que internizar un metro de ancho por diez metros de longitud por lo tanto en caso de que se procediera a la expropiación forzosa o ocupación directa por medio de ejecución de la dotación únicamente se deberían de internizar diez metros cuadrados a la propietaria de la parcela en caso de esta por la eliminación del vial el instrumento adecuado a la modificación sería la modificación puntual de las normas subsidiarias ya que afectaría la ordenación estructural del municipio según las determinaciones establecidas en la ley de ordenación urbanística de Andalucía esto es de 2017 habéis dado lugar a que esta señora tenga que interponer a un contencioso administrativo por la inactividad vuestra teniendo los informes favorables de la aparejadora municipal también hace falta el informe jurídico y ahora estamos en un periodo urgente salvador también perdona a 3 de enero de 2018 salvador salvador que hace falta también el informe jurídico 3 y 5 de la tarde pero que hace falta también el informe jurídico a ver si esta señora tenga que buscarse un abogado no es necesidad ninguna y vuelvo a decir que estamos a 3 de enero de 2019 a las 3 y 7 de la tarde me parece muy bien con la urgencia y con la urgencia que te volvemos a insistir que hace falta un informe jurídico hace falta un informe técnico y un informe jurídico ¿y dónde está el informe jurídico? chiquillo pues vamos a ver salvador de procedimiento vamos a ver a ver si que ahora mismo de procedimiento que manda a ver que el ayuntamiento ha entendido que mira la posibilidad física de hacer una calle inviable y si esta esta familia tiene en titularidad un bien que lo pueda aprovechar para pues evidentemente el ayuntamiento entiende que se puede hacer hay informe jurídico favorable hay informe técnico favorable pues se hace a expensas de lo que el ayuntamiento entiende que es liberar esa parcela del agravamiento de la calle simplemente es que tampoco estamos haciendo nada del otro mundo ya hubo un acuerdo previo y evidentemente por ahora se toma la resolución de iniciar el procedimiento tampoco tiene toma de historia no 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 el procedimiento lo ha hecho la seguidora de que es lo que hay que hacer y eso es lo que tenemos encima de eso que esto lo tiene más para seguir ¿por qué si tenemos nuestra secretaria? vamos a ver porque es de procedimiento que estamos pagando de ese señor pero tú no sabes que hay informes que son que tiene que hacer que tiene que hacer tú lo obliga ya ya en el caso de que sea que quien ha hecho el informe es que esto ¿podría haberlo hecho Mariano? ¿sí o no? no vamos a ver puede hacerlo pero el que es vinculante el proceso es el de la secundaria se puede pedir a Mariano incluso a esta altura si es que queréis pedir pero si es que esto no tiene sentido lo que estáis hablando mira esperad un año teniendo un despacho de abogado al que le pagamos el que tiene lo que da a mes vamos a ver que la que firma y el que va a leer de la secretaria que cuando se ha tratado los juntos esperad esperad estamos entendiendo determinar que informes son los que tenemos que tener encima de la mesa para tomar una decisión uno es el informe técnico y el otro es el informe de secretaría ¿tenemos los dos informes? sí los dos son favorables la urgencia la he metido en urgencia porque en este caso por parte del interesado ya se ha dado traslado tanto al servicio técnico municipal como en este caso a mí cuando me han trasladado el expediente pues apretando también de que se ira cumpliendo al acuerdo de la junta de gobierno local claro una junta de gobierno local de 1 de marzo de 2018 hemos dado lugar que después de esto esta señora porque he visto que la presentación del contencioso administrativo es de junio julio de 2018 hemos dado lugar después de tener este acuerdo de junta de gobierno a que presente un contencioso y ahora vuelvo a decir estamos en un pleno de urgencia a las tres y pico de la tarde el 3 de enero de 2019 ya lo has dicho Salvador tú ya lo has dicho y has dicho que no te recuerdo que sea urgencia o no pero se ha decidido que se mete en urgencia y vamos a votarlo aquí evidentemente el ayuntamiento no puede decirle a una familia que haga o deshaga la familia es autónoma para hacer lo que entienda que tenga que hacer y el ayuntamiento también si el que ha hecho muy bien es que posiblemente si no presenta el contencioso no estaríamos aquí con el tema también es autónomo entender que hay un grave sobre una parcela que no se puede destinar a vía al público como se puede destinar a vía al público pues se quita de ese de ese planeamiento de azúcar que se vía al público y santa palabra es que no tiene más con el procedimiento que nos ha marcado nuestra secretaria interventora que es el informe de procedimiento y santa paz que hace falta más trabajo bueno más trabajo estáis de acuerdo bueno estamos de acuerdo en la modificación puntual de la norma subsidiaria del planeamiento de azúcar en la calle perpendicular a la calle San Sebastián votos a favor iniciar el procedimiento votos en contra abstenciones María José se abstiene pues señores no hay más puntos no hay más puntos no hay más orden del día con lo cual que se levanta la sesión a las 15 y 11 no, sí por ahí a las 15 y 11 pues hace dos minutos o las 15 y 11 está grabado Salvador digo está grabado aquí está grabado aquí hombre esperemos esperemos sí a ver Salvador está grabado porque pasa que por lo que sea hay un problema que no que no sube no lo carga no termina de cargar bueno que porque no sube que no sube que no sube coge coge el archivo dale al micro no tiene que eliminar el anterior que no se que falló al publicar al publicarse entonces al intentar subirlo de nuevo youtube tiene que eliminar el viejo dentro de su de su perfil histórico de su vida entonces hasta que no nos lo permitan no le podemos dar a publicar no es tema nuestro es tema de internet de la página de youtube política yo creo que era feliz año nuevo feliz año no hay no y eso no me lo ha hecho la secretaria eso lo he hecho yo solo no nada cosas nuestras